Las irregularidades en el servicio de recoja de basura continúan, pues hasta el momento las rutas sin fechas no han sido respetadas dejando a casi todas las colonias con la basura fuera de las casas, ocasionando la inconformidad entre la ciudadanía. Esta mañana el equipo de Tiempos Campeche acudió a aseo urbano, donde a simple vista parecía un pueblo fantasma, pues a pesar de que habían vehículos estacionados, nadie se encontraba ahí. Si bien pudiera pensarse que no había nadie porque se encontraban laborando, entonces ¿por qué la basura sigue tirada en las calles? Ante esto, el líder sindical Manuel Bonilla asegura que los trabajadores se presentan a trabajar, argumentando que lo que no se da abasto son los recursos y los vehículos con los que se dispone. No puede ser por los trabajadores, porque los trabajadores, todos sabemos que son trabajadores de muchos años en el ayuntamiento y nunca había pasado esto, nada más en esta administración ha sucedido, de que la basura se esté quedando, los baches estén todos un desastre, las carreteras, hay huecos por todos lados y sinceramente no es culpa de los trabajadores, los trabajadores desempeñan su trabajo. Descartó también que esto se debe a una medida de presión hacia el ayuntamiento, pues la intención nunca ha sido dañar a la ciudadanía con la suspensión del servicio de recoja de basura. Asimismo, pidió a la ciudadanía tener paciencia y a no creer en que la responsabilidad cae en los trabajadores. O sea, no son los trabajadores, son los vehículos, los camiones que no hay en el departamento de aseo urbano. Con imágenes de Jarardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.